¿Qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempainz y recuerden que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es implementar el modelo de excepciones utilizando el lenguaje Ruby, pero solo con objetos y mensajes. En el último episodio lo que hemos hecho fue mejorar el diseño de esta implementación, delegando algunas responsabilidades en algunos objetos, creando una jerarquía polimórfica de Exception Handler, sacando la utilización de NIL y por lo tanto de IFS, y ha quedado el diseño un poco más lindo. Nos quedaron algunos TODOS que no vamos a encarar ahora, porque lo que quiero es que veamos un poco algunos de los problemas que tiene esta implementación, que en realidad hereda de la implementación que todos los lenguajes de programación, en realidad en su mayoría, tienen de excepciones. ¿Qué es lo que quiero que veamos ahora? Voy a escribir un nuevo test. A mí personalmente no me parece una buena decisión acoplar el hecho que se evalúe un Exception Handler a el tipo de la excepción que se está levantando. Por ejemplo, supongamos que quiero levantar la excepción NewExceptionSubclass, pero solo quiero handlear excepciones de tipo NewException sin tener que handlear NewExceptionSubclass, supongamos. O sea, yo quiero que cuando se ejecute el handler relacionado a este mensaje, solo se evalúe ese handler si la excepción que se levantó es de tipo NewException o sus subclases, pero no de NewExceptionSubclass. Esto es algo que no se puede hacer, y si nosotros lo queremos hacer, deberíamos escribir algo de este estilo. O sea, una vez que se empiece a evaluar el handler, tendríamos que verificar si anException.class es igual a NewExceptionSubclass, entonces de alguna manera deberíamos decir, bueno, no, este no es el handler que yo quiero evaluar, deberíamos de alguna manera volver a levantar la excepción, supongamos, diciéndole a la excepción Pass o Throw nuevamente. Y si no, ahora sí, hacer lo que quiero. Pero fíjense que esto me obliga a poner un If, y nuevamente, un If es un indicio de falta de polimorfismo, y además, esto lo voy a tener que hacer cada vez que necesite hacer algo del estilo que estoy proponiendo. Por lo tanto, mi propuesta es romper un poco el status quo, y decir, bueno, en realidad, no necesariamente siempre lo que le paso acá, como motivo por el cual se va a evaluar un ExceptionHandler, tiene que ser una clase. Podría ser algo un poco más interesante que una clase. Entonces, poder escribir cosas como lo que veíamos recién, ¿no? Quiero jandrear excepciones de tipo NewException, pero sin tipos como NewExceptionSubclass. Bien, vamos entonces a implementar eso, a ver qué les parece. ¿Qué es lo que queremos? Por un lado, quiero levantar NewExceptionSubclass. Quiero levantar esa excepción, pero mi primera implementación de lo que voy a hacer, quiero que pase. Por lo tanto, quiero levantar excepciones de tipo NewExceptionSubclass, pero handlear todo lo que sea de tipo NewException, salvo, y voy a crear acá otra NewExceptionSubclass. De tal manera que esto me devuelva, este, bueno, vamos a poner True. Hasta ahora veníamos usando el número 2, pero mucho mejor ya directamente poner True. Entonces, directamente hacemos un Acert de Result. Bien. Entonces, si ejecutamos este test, vamos a ver que no va a funcionar, puesto que no existe la clase OtherExceptionSubclass, eso es verdad, vamos a crearla, que tiene que ser subclase de NewException. Vamos a volver a correr los test, y ahora no funciona porque el método bad no está implementado en NewExceptionClass, eso es verdad, y recuerden que lo que tenemos que hacer es proveer la implementación más sencilla para que este test funcione, ¿no? Bad anException, perdón, a subclass. Lo que le tenemos que pasar acá es una subclase de NewException, en este caso. Pero por ahora, lo único que vamos a hacer es devolver la misma clase. Vamos a ver que con esto el test pasa, y está bien porque implementamos el test positivo más sencillo para que esto pase, y ahora tenemos que pensar en el segundo test, el negativo, que va a hacer que nuestra implementación sea un poco más compleja. Entonces vamos a pensar en el test 2. Recuerden, ahora como estamos empezando a escribir nuevos tests, no nos estamos preocupando por los nombres todavía. Y en este nuevo test lo que queremos hacer es, vamos a levantar NewExceptionSubclass, y vamos a handlear cosas del tipo NewException, pero sin handlear NewExceptionSubclass, y si esto sucede, lo que vamos a hacer es ejecutar, enviar el mensaje flank. Y todo esto lo vamos a meter dentro de otro handler, donde sí evaluemos un handler para esta excepción, donde sí se evalúe, CodeHandling, y ahora sí estamos interesados en handlear NewExceptionSubclass, donde recibimos anException, y directamente devolvemos true. Entonces, si evaluamos este test, van a ver que va a fallar, porque se está ejecutando el flank, puesto que el bat que implementamos por ahora, lo único que hace es devolver la clase. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que devolver otro objeto que le permita al handler decidir si tiene, al exception handler, perdón, si tiene o no que ejecutar el handler relacionado? Entonces veamos cómo funciona el exception handler. Acá tenemos, el exception handler recibe el mensaje handle, y se envía a sí mismo el mensaje shootHandle con anException, que lo que termina haciendo es enviándole a anException el mensaje kindOf. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer esto, le delegamos la responsabilidad a anExceptionClass, de decidir si debe o no handlearse anException? Veamos cuál es la diferencia. En este caso, lo que vamos a hacer es decirle a anExceptionClass, handles anException, handles anException. Bueno, por supuesto, si corremos los test, van a fallar, puesto que no está implementado el método handles. handles, perdón, antes esto, vamos a correr los test, y ahora sí, newException, la clase, no define el método handles, entonces vamos a implementarlo. handles anException, como es simplemente, lo que hicimos fue delegarle a la exception, la posibilidad de decidir si debe handlear la excepción, simplemente lo que tenemos que hacer es lo mismo que estaba antes implementado, ¿no? anException, kindOf, self, en este caso. Bien, veamos qué pasa. newException, perdón, esto tiene que estar definido a nivel clase. Bien, ahora todos los test vuelven a pasar, salvo el 2 que era el que estaba fallando, por el hecho de que aún el mensaje VAT está devolviendo el receptor del mensaje. Entonces, ahora sí, ya estamos en condiciones de devolver acá algún objeto que sea polimórfico con handles. Entonces vamos a devolver una nueva instancia de alguna clase que por ahora la voy a llamar exception handler condition hierarchy filter ya sé que es un nombre medio largo y difícil de recordar, pero justamente eso es lo que queremos hacer, filtrar dentro de una jerarquía alguna subclase de alguna clase como condición del exception handler y a este handler y a este objeto, perdón, le vamos a pasar self que es la jerarquía de la clase de excepciones que queremos handlear y a subclase. Bien, entonces vamos a crear esta clase que recuerden, tiene que ser polimórfica con el mensaje handles que ahora definimos en new exception. Entonces, primero vamos a definir el initialize que recibe como parámetros hierarchy root, o sea, la raíz de la jerarquía y a subclass to filter y vamos a quedarnos con estos objetos como variables de instancia. Entonces, hierarquía root y subclass to filter bien, y ahora lo que tenemos que hacer es implementar el mensaje handles. Fíjense que en este caso este mensaje no tiene que ser de tipo perdón, exception no tiene que ser un mensaje de clase puesto que lo único que esperamos es que el objeto que recibe un exception handler para verificar si debe handlear o no una excepción sepa responder el mensaje handles. No necesariamente tiene que ser un mensaje que está implementado a nivel clase, puede estar implementado a nivel instancia como va a ser este caso. ¿Y cuándo se debe entonces handlear la excepción? Bueno, nosotros queremos filtrar cuando el tipo de an exception es de esta clase. Entonces, lo que vamos a hacer es if an exception punto class es igual a subclass to filter entonces directamente retornamos false. O sea, no queremos handlear excepciones cuya clase sea justamente la clase a filtrar. Acá podríamos haber puesto kind of para justamente dejar de handlear excepciones del tipo de subclass to filter y de todas sus subclases pero bueno esto es una cuestión de definición por ahora vamos a dejarlo así y si no lo que tenemos que hacer es justamente preguntarle a hierarchy root perdón a an exception no, perdón a hierarchy root handles an exception ahora sí le delegamos a esa clase la responsabilidad de decir si tiene o no que handlear an exception veamos si funciona y si todo funciona porque justamente lo que hemos hecho es delegar la responsabilidad en el mensaje handles de decidir si se debe o no handlear una excepción bien entonces hemos logrado nuestro primer objetivo que era desacoplar el tipo de una excepción de cuando se debe ejecutar o no un exception handler y para ello hemos utilizado este nuevo mensaje que es el mensaje handles para delegarle la responsabilidad al este o a la clase o a algún objeto que sepa responder ese mensaje y se pueda decidir si debe o no handlearse una excepción vamos ahora a ir un poquitito más adelante y decir bueno en realidad también estaría bueno poder pasar como parámetro una condición de cuando se debe o no ejecutar un handler o sea a mi me gustaría poder hacer algo de este estilo a ver que les parece def test 3 y lo que vamos a hacer es levantar por ejemplo new exception pero con una descripción que sea some description y quiero handlearla solo y acá le voy a pasar una condición representada por una expresión lambda solo cuando vamos a recibir como parámetro an exception entonces an exception description es igual a some description por supuesto estos strings que estoy poniendo deberíamos extraerlos en una constante si pero bueno por ahora lo estamos haciendo así y si esto pasa entonces lo que queremos hacer es evaluar este handler que va a devolver true entonces fíjense lo que hicimos fue crear un nuevo mensaje que es call handling when y le pasamos una condición que en este caso es una condición sobre la excepción podría ser cualquier otro motivo y si esta condición se mantiene entonces evaluamos el handler si no lo que esperamos es que se produzca un error bueno ya sabemos que tenemos que hacer la implementación más sencilla de este método para que el test pase entonces vamos a veamos primero que falla bueno falla porque el método call handling when no está implementado entonces vamos a la clase proc para definir dicho mensaje que recibe ahora si a condition representado en un bloque y el handler cuál es la implementación más sencilla para que por ahora pase el test bueno simplemente vamos a llamar a call handling si y le vamos a pasar como parámetro new exception que es la que estamos utilizando en el test y handler vamos a ver si todo funciona no no funciona debido a que no hemos modificado el mensaje throw para que se le pueda pasar una descripción que es algo que generalmente toda excepción soporta entonces vamos a utilizar el hecho de que podemos ponerle este condicionales a los parámetros y vamos a generar description bueno bueno por ahora si hacemos esto todo va a funcionar ahí está funciona perfectamente bien ahora si vamos a ir a nuestro siguiente test que va a ser que tengamos que implementar todo este modelo de condición para handlear excepciones test 4 entonces ahora si lo que vamos a decir es cuando la descripción sea xxx no se debe handlear si no se debe evaluar el handler relacionado por lo tanto esto debe producir un flank y esto lo vamos a anidar en otro handler donde si handleemos el caso de que sea realmente sum description la descripción entonces an exception description equals recuerden que esto para hacerlo correctamente deberíamos ponerlo en una constante y ahora si lo que queremos hacer es an exception retornar true bien ok veamos que pasa si ejecutamos este test el test falla porque se está evaluando el flank y eso es porque realmente no hemos hecho nada especial en el call handling when ahora como podemos cambiar este nuestra implementación para que ahora acá se le pase una condición bueno fíjense que en realidad pasar una condición es algo de podríamos decir más abstracto que pasar simplemente an exception class o algo que sepa responder en realidad el mensaje handles entonces lo que podemos hacer es invertir como está esta implementación es decir bueno en realidad algo más genérico o abstracto es el call handling when que debería ser esto y lo que se le tiene que pasar a el define exception handler es a condition no es más una clase y el call handling lo que debería hacer es enviar el mensaje call handling when donde ahora la condición la definimos acá lambda recibe an exception y lo que hacemos es simplemente an exception class handles an exception fíjense que lo que estamos haciendo perdón y después le pasamos el handler lo que estamos haciendo es invertir quien tiene quien es más abstracto y quien es más concreto en este caso call handling when pasa a ser un mensaje más abstracto más genérico que el call handling y en el caso del call handling lo que hacemos es definirlo en base al call handling when pasándole como condición lo que teníamos antes como condición dentro de el handles del exception handler si vamos para el exception handler el should handle hacía justamente lo que ahora tenemos puesto como expresión lambda dentro de la condición del call handling when entonces lo que vamos a hacer es a partir de ahora un exception handler no recibe an exception class sino recibe a condition por lo tanto ya no nos vamos a quedar más con el exception class sino con la condición por la cual se debe evaluar el handler por lo tanto el should handler debería llamar a la condición enviándole como parámetro an exception si hacemos esto vamos a ver que pasa bueno sigue fallando porque ahora si a la excepción se le está enviando el mensaje description entonces debemos implementar el new exception la posibilidad de responder el mensaje description y para ello vamos a devolver la variable instancia description que ahora si tenemos que hacer que se la quede cuando se crea la excepción entonces el initialize va a recibir una descripción que vamos a guardarla en la variable instancia description bien veamos ahora que pasa todo funciona correctamente los ocho test pasaron y todo funciona bien ahí está no sé por qué antes no había mostrado los test bien entonces lo que hicimos fíjense fue generalizar el hecho de cómo se decide si un exception handler se evalúa o no primero delegándole la responsabilidad a a las clases de las excepciones que tienen que responder el mensaje handles lo cual nos permitió crear otros tipos de objetos para decidir si una excepción se tiene que handlear o no y por último generalizamos aún más este concepto otorgándole la posibilidad creando un nuevo mensaje que es call handling when al cual le pasamos una condición representada en un bloque que lo que hace es verificar si se debe o no ejecutar el handler relacionado de esta manera desacoplamos totalmente el hecho de que cada vez que se quiere evaluar un exception handler se tenga que pasar la clase de la excepción entonces que hicimos a nivel diseño cuestionamos un poco el status quo y generamos una solución nueva muy interesante desde mi punto de vista que nos permite ampliar los motivos por el cual se evalúa un exception handler o sea ya no solo tenemos que pasar la clase de la excepción que queremos handlear empezamos con un ejemplo práctico sencillo que fue la implementación del mensaje BAT y luego generalizamos la solución a la posibilidad de pasar una condición completa y nuevamente utilizamos bloques para parametrizar código que en este caso sería la condición por último desde el punto de vista de TDD recuerden que siempre hay que empezar por el T sencillo y dentro de todo que funcione que sea positivo para luego ir al caso negativo a la negación del caso anterior y así implementar todo lo necesario para que ese nuevo caso pase y de esa manera nos aseguramos de ir haciendo una implementación iterativa incremental o sea paso a paso bueno espero que les haya gustado este episodio número 8 en el episodio número 9 veremos algunos cuestionamientos más al status quo de las excepciones que nos aseguramos de las excepciones que nos aseguramos de las excepciones